bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo pues vamos a enfocarnos a la asesoría como decimos siempre vamos a romper cerebros continuaremos con temas relacionados a matemática este por cierto le envío saludos por ahí a unos suscriptores que conocimos en una salida que tuvimos en el parque cucatlán en san salvador este en esa salida pues algunos que están interesados en conocer un poco más sobre temas de matemática y que como canal pues ahí estamos para cubrir bueno pueden ver que estamos acompañados estamos jugando gos un juego que me gusta mucho este estamos en ese día pero también pensando en matemática y física además quiero informarles que a partir de la próxima semana voy a mostrarles algo que tenemos nuevo que va a ir a nuestro canal donde se incluye este mi otro hijo como ven alejandro se incluye para los gamers ya que por eso le está diciendo eso para que hacer la reacción en gamers así que vienen los game players y vean el avance pronto en ph ya con este avance pues ya damos un poco sobre lo que dijimos el año pasado en este 2023 traemos cosas innovadoras pues ahora traemos ya un nuevo este un nuevo programa que va a ser dedicado a todos los jugadores me incluyo pero en ese caso ahora lo va a llevar mi hijo rubén alejandro así que atentos bueno en este vídeo volviendo al tema vamos a desarrollar un caso por por ahí que encontramos de matemática este donde vamos a hacer algunas relaciones sobre los que son propiedades de logaritmo así que como decimos no hablemos más larga y vamos con el vídeo vámonos al caso de propiedad de logaritmo por ahí encontramos este ejercicio que dice logaritmo de 4x menos 1 menos el logaritmo de x menos 2 igual al logaritmo de 5 vamos a ocupar las propiedades básicas de logaritmo para resolver este tipo de casos yo sé que muchos podrían decir pero este estos son sencillos ojo acuérdense que en este canal nosotros damos matemática desde la más simple hasta la más avanzada o sea eso no tenemos ninguna limitante ahora esto a muchos a muchos estudiantes pues les va les sirve de mucho algunos incluso te tienen muchas dudas ya a la hora que llegan o se les exige casos donde tienen que ocupar propiedades de logaritmo y no se recuerden pues para eso vamos a facilitarlo mediante este tipo de casos bueno vamos a irnos a lo siguiente para resolverlo vamos a irnos aquí a una este a una vamos a ver acá en las propiedades de logaritmos tenemos algunas que incluso las voy a escribir por acá por ejemplo si yo tengo el logaritmo de a observen lo siguiente esto es para que vean el logaritmo de a por b lo tenemos de esa estructura esto va a ser igual a tener el logaritmo de a más logaritmo de b por lo que no se recordaba otra propiedad si tenemos el logaritmo de a entre b ojo si en la multiplicación es suma en la división es la resta que eso sería igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b observe este digamos que son como parte de los elementos fundamentales a la a la hora de querer resolver este tipo de situación ahora esto nos va a nos va a ayudar a a en este caso que estamos resolviendo nos va a facilitar el trabajo veámoslo como lo podemos ocupar por ejemplo dice logaritmo de 4x menos 1 menos logaritmo de x2 si fija esta es una resta entonces como es una resta yo esto lo puedo expresar como una división vamos a ponerlo acá esto va a ser el logaritmo de quien miren como es una resta va a ser una división 4x más 1 es el el numerador y x menos 2 es el numerador fácil que propiedad ocupamos la de la división en la división miren logaritmo de a menos logaritmo de b es igual a logaritmo de a entre b es logaritmo de 4x menos 1 menos logaritmo de x menos 2 como es la misma base de logaritmo ojo esto sucede en las mismas bases de logaritmo no voy a colocar logaritmo 4x menos 1 menos el logaritmo natural de x menos 2 eso no se puede ambos es logaritmo base 10 por ejemplo acá entonces aquí tenemos la división y eso va a ser igual al logaritmo de 5 ojo observen aquí vienen las facilidades de las operaciones con logaritmo nos va a quedar esto igual a si ustedes lo pueden ver a 5 entonces nos va a quedar que 4x menos 1 entre x menos 2 es igual a 5 multiplicando a x menos 2 esta es una de las operaciones que a veces se vuelve el lío para algunos estudiantes pero aquí ya lo facilitamos quedaría 4x menos 1 y eso es igual a 5 por x y eso es igual a 5 por x entonces ¿qué hacemos? dejamos los amarillos en un lado y los rojos en otro lado del igual como yo observo que 5x mayor que 4x por conveniencia yo me voy a traer el 4x acá eso me conviene hacer entonces si para acá me voy a traer las x entonces los números los voy a trasladar al otro lado se me va a traer el 10 para acá fácil esas leyes de despeje entonces nos queda ir al siguiente forma el menos 10 va a pasar a 10 positivo menos 1 y en el otro caso el 5 aquí no se mueve pero el 4x y pasa de más a menos pasa de sumar a restar 10 menos 1 es 9 y 5 aquí menos 4x y aquí está por lo tanto aquí vale 9 ese es el valor y es así de simple lo que es el uso de propiedad en el próximo vídeo vamos a adentrarnos siempre al logaritmo porque veo que este tema a veces genera demasiadas confusiones vamos a meternos a otros casos donde vamos a ocupar propiedades en y vamos a ver un ejercicio un poquito más complejo así que espero me hayan comprendido de esta forma de una manera sencilla se pueden aplicar lo que son las propiedades del logaritmo para resolver casos prácticos de lo que son casos como en este tipo donde los logaritmos son la base fundamental para resolver digamos relaciones o en este tipo de casos bien específico donde de una manera sencilla lo que podemos ver en el vídeo podemos ayudar a resolver los que son ejercicios más complejos así que de mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo con otras personas además darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que hacemos semana a semana y no olviden que a partir de la próxima semana venimos ya con los game players a partir de una nueva sección que vamos a tener en este canal PH así que para los gamers saludos para los demás saludos y a todos los que amamos la matemática y la física así que nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!